No hay otra que yo veo, cuando yo te deseo, no hay otra que yo veo. No hay otra que yo veo, cuando yo te deseo, no hay otra que yo quiero. Aunque el tiempo haya pasado, siento como si tuvieras a mi lado los pensamientos. Recuerdo cuando corrías a mí, me daba muchos besos, se quería salir. El corazón del pecho, me volví en tus talentos, tú, tú, suelado y tu aliento. Me hacía viajar por el mundo entero, en el futuro tú y yo, vívilo de nuevo. Sentí nuestro corazón latiendo bien lento, bien lento. No hay otra que yo veo, cuando yo te deseo, no hay otra que yo veo. No hay otra que yo veo, cuando yo te deseo, no hay otra que yo quiero. No hay otra que yo te deseo, nunca me los mami, nunca te voy a dejar. Llámame a mí, y rápido ahí, ya tú sabes la competencia, six feet. This shotty is a freak, I'm singing on the beat. No hay otra que yo veo, cuando yo te deseo, no hay otra que yo veo. No hay otra que yo veo, no hay otra que yo veo. No hay otra que yo veo. No hay otra que yo veo.